Cambiamos de tema, prisión preventiva para el acusado de ser el autor del crimen del ingeniero Mariano Barbieri. Néstor está con nosotros y tiene los detalles al respecto. Hola, Néstor. Se llama, buenas tardes, Isaías Suárez. Hoy fue procesado por la jueza de instrucción, Yamile Bernan. Fue procesado por el delito más grave que contempla el Código Penal, que es el de homicidio agravado. Se llama criminis causa, es el delito que se comete para ocultar otro delito. En este caso, mató para ocultar que iba a robar un teléfono celular. Lo que vas a ver es realmente estremecedor, sobre todo porque muestra al ingeniero Mariano Barbieri 10 minutos antes de la muerte. Es esta foto que aparece publicada en el expediente y que fue tomada por las cámaras de seguridad. Mirá la hora recuadrada allí arriba. Esto es 10 minutos antes. Iba caminando por la vereda con su teléfono, que luego le robaron en la mano, hablando con alguien. La cámara de seguridad lo captó en ese momento cuando iba, sin saberlo, hacia su muerte. Las cámaras de seguridad fueron fundamentales para encontrar al responsable o al acusado por la muerte, a este joven Isaías Suárez. ¿Por qué decimos esto? Porque gracias al seguimiento que se hicieron de las cámaras de seguridad, un trabajo de la jueza Bernán y el fiscal Marcelo Muniz de la Casa, pudieron encontrar esta comparación de imágenes que vas a ver ahora. Sí, claro. Eso que aparece allí a la derecha es la comparativa de imagen que permitió establecer la identidad de Isaías Suárez. Este es el elemento fundamental que luego, sumado a las pruebas, a las declaraciones de los testigos y demás, posibilitó la detención y hoy el procesamiento con prisión preventiva. Gracias, Néstor. De nada. Tenemos que ir a una pausa en Televisión Pública de Noticias, luego volvemos.